Bueno, pues estamos aquí hoy en Los Llanos, en Arhual, primero para reafirmar el compromiso del Partido Popular con el sector agrario. Creo que es fundamental para nosotros, ha sido siempre un sector absolutamente estratégico, se demostró con la pandemia y lo hemos venido defendiendo durante estos últimos cinco años en el Parlamento Europeo. Y por eso cuando empieza una campaña lo primero que hay que hacer es rendir cuentas y hemos venido también a rendir cuentas sobre nuestra actuación entonces. Hemos defendido el sector logrando que se mantuviera la ficha financiera de un instrumento tan importante como es el POSEI para el mantenimiento de nuestro sector agrario y ahora también es momento de no solo rendir cuentas sino decir qué falta por hacer, cuáles son nuestros compromisos para el futuro. Y dentro del sector agrario también nuestro compromiso será lógicamente el aumentar esa ficha. Se ha demostrado, tenemos argumentos suficientes para poder pedir un aumento de una ficha que lleva muchos años sin modificarse, se han subido los precios en todos los ámbitos, en la energía, los insumos, los salarios y sin embargo la ficha financiera sigue siendo la misma. Y tenemos grandes retos, tenemos el gran reto que es la competencia de terceros países a los que no se les exige las mismas condiciones que exigen para la Unión Europea. Y luego hay un reto también que preocupa lógicamente que es el de las nuevas plantaciones. Al final estamos viendo que teniendo menos agricultores tenemos más producción y creo que hay que reflexionar al respecto también sobre eso. Por lo tanto, muchos retos por delante en los que vamos a seguir trabajando en estos cinco años. Tenemos la gran ventaja de la experiencia y también la de tener un grupo parlamentario muy fuerte, el Grupo Popular, será el mayoritario de la Cámara. Por tanto, cuando Abril Mato, en nombre del Partido Popular, plantee cualquier cuestión que afecte a las Islas Canarias, no será solo Gabriel Mato, serán diputados de Luxemburgo, de Malta, de Francia, de Italia, de Países Bajos que solo, como si fueran una única persona, apoyarán nuestras demandas. Una nueva campaña, una nueva ilusión. ¿Cómo ve a la gente, cómo ve a la sociedad en general con el PP? Lo decía muy bien, una nueva ilusión, ¿no? Con esa experiencia que tenemos y afrontándola con una enorme ilusión porque esos retos que tenemos son importantes. Y veo a la gente ilusionada porque estoy convencido que saben que el único partido que puede realmente defender en Bruselas, en Estrasburgo, sus intereses es el Partido Popular y además están acertados. Gracias. La nueva campaña electoral, en este caso de las europeas, y el Partido Popular pisa sobre seguro. Y pisa sobre seguro en Canarias teniendo a Gabriel Mato, que ha dejado muy claro la defensa de los intereses de Canarias y sobre todo, por encima de todas las cosas, la defensa de los intereses de nuestros agricultores. También en la isla de La Palma, tras la erupción volcánica, ahí estuvo Gabriel empujando al comisario de Agricultura para que congelara las ayudas del POSE y a los agricultores afectados por el volcán. Aún esa congelación persiste y ha sido un trabajo que tenemos que reconocerle a Gabriel Mato. Yo aprovecho para pedirles que en Canarias, en La Palma, aunemos el voto en el Partido Popular porque el resto de partidos, podemos decir claramente que van a una lista fake, van a una lista que ni mucho menos son votos que representarán a los canarios. Estamos hablando específicamente del caso de Coalición Canaria, que va en la lista encabezada por el Partido Nacionalista Vasco. Podemos hablar también del caso de Nueva Canaria, que va en la lista por sumar y por tanto el único que ha dejado a las claras que durante todo este tiempo ha defendido a capa y espada, ha conseguido incrementar la ficha del POSE y la ha congelado en los peores momentos de la isla de La Palma. Ha sido Gabriel y por tanto el voto es tu respuesta y por eso en las próximas elecciones europeas, pues todo al azul. Gracias.